¿Crees que aún queda alguien vivo? Estoy seguro de que hay alguien con vida. Vamos a ver. You're an optimist. I'll give you that, Lewis. Weapons over here. Yes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Grabbing peeps! ¡Up the stairs! ¡Dude! ¡Aaah! 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 ¡Boo-Boo-Crazy's inbound! ¡Cover me! ¡Aaah! ¡Get it off! ¡Fuck out! ¡Cover me! ¡Fuck out! ¡Ey! ¡Atentos! ¡Recargando! ¡No sé bien qué camino seguir! Por aquí, eso creo. ¡No sé bien! ¡Adiós! ¡Dammit! ¡Adiós! ¡Ah, shit! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. 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 Hello. Weapon over here. I'm grabbing an assault rifle. Over there. I don't like this one damn bit. Look. Ah, hell. Weapons here. Let's wait for a minute. Yeah. You're going to want to see this. Hurry it up. This way. Incoming. I'm going to go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahh, shit! ¡HURRY! ¡Nake for point! ¡Got it! ¡Got it! ¡Sarger! ¡Molotov! ¡Over here! ¡Got him! ¡Watch my back! ¡Got him! ¡Cuidado! ¡Dammit! ¡Yuki! ¡Got him! ¡Recargando! ¡De ahí ya! ¡Es mío! ¡Got it! ¡Oh, my cover! ¡Bass off! ¡Let's go! ¡No, no, no! ¡Let's go! ¡Ahhh! ¡Argh! ¡Man, no! ¡First aid kid over here! ¡Eat up! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Recargando! Ya casi llegamos ¡Estoy recargando! ¡Ya! ¡Saved this for you! ¡No! 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 i'm on out hold on, i'm on my way help i have you, you're gonna be all right just let me fix this up, okay i owe you good as in that's the move, turn the fuck out keep moving, come on, keep moving we will not be able to do it all the day let's go let's go let's go let's go let's go run to the boat come on, come on, come on hold on, i'm on my way run to the boat run come on, come on, come on, don't think you're waiting for them all the day just let's go time to get on this boat kids oh my God got the way to go so long we gotta go get my mass operation good we're at here let's get our we get said ¡Pую! ¡Una! ¡089! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.